Y Pablo, aquí en la Finor FM Radio. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, 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 gracias por atendernos. Bueno, el tema que nos encuentra aquí es la normalidad de la función del servicio de la Autopista de la Información que había sufrido, bueno, una caída en el día de ayer. A ver, para que se entienda, la Autopista de la Información es una red que ocurre toda la provincia y que se comunica con el resto del mundo a través de dos proveedores. Estos proveedores no son dos proveedores cualesquiera, son proveedores, en el caso particular de Centurin, que es un tier one, es un proveedor mayorista que provee servicios en todas partes del mundo porque es propietario de fibra óptica que conectan todos los continentes. En particular, la fibra óptica con la que presta servicio en San Luis es una fibra que va desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Esta fibra tuvo un defecto, hubo que cambiar un equipo, el equipo es un equipo sofisticado, hubo que traerlo para... Obviamente lo tuvieron que traer ellos, ¿no?, el proveedor. Claro, sí, sí. Y esto demoró debido a que, bueno, estamos en pandemia aún más tiempo que lo habitual. Esta es una falla que no había ocurrido nunca y muy poco frecuente. Hemos tenido algunos cortes porque siempre puede pasar que una fibra tenga alguna dificultad, como todo lo que es electrónico en este momento puede tener una falla, pero nunca habíamos tenido un corte tan largo. Y esto es porque este equipo se tardó en traerlo, que no estaba... Esta fibra que recorre tantos kilómetros desde Buenos Aires hasta San Francisco, que por supuesto da servicios a otros países y a otras regiones de Argentina, cuando va en el camino, el corte que tuvo, lo tuvo en un nodo que está cerca de Villa Mercedes. ¡Qué increíble, ¿no? No, digo, qué increíble, ¿no?, que justo sea aquí en Villa Mercedes. Claro, claro, que va a poder... Ha pasado en cualquier otro lugar. Claro, pero ha pasado en cualquier otra parte de todo el recorrido que hace, ¿no? Claro, esto pasa por, digo, da servicios a Perú, bueno, a todos los montones de países que van pasando. La empresa tiene, por otra parte, otras fibras que van desde las toninas, van por el Atlántico, esta van por el Pacífico. Bueno, y quedó solucionado ayer a la tarde. Mientras tanto, como nosotros tenemos dos proveedores, todos los paquetes de IP se mandaron sobre el otro proveedor. Y, bueno, tuvimos... Se notó que la red tenía menor disponibilidad de ancho de bando, porque había un proveedor que estaba fuera de servicio. Esto quedó ahora, cuando se trajo el equipo, hubo que hacer los trámites correspondientes para que pudiera ingresar el equipo a la provincia. Se hizo, se reemplazó el equipo y quedó todo en funcionamiento. Ministra, hoy ya se encuentra funcionando con normalidad absolutamente todo. A partir de ayer a las 18 y 15, cuando pudieron instalar este equipo y ponerlo en funcionamiento, quedó todo normal. Bien, perfecto, perfecto. Bueno... Esto no suele ocurrir, es una cosa muy excepcional, no ha pasado nunca. Pero bueno, a veces pasa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay cuestiones que a veces exceden totalmente, ¿no? Por eso decía, me impresionaba que usted contaba el trayecto que hace el cableado, digamos, para decirlo más a los criollos, y que sea justamente aquí en la provincia, ¿no? La verdad que es una particularidad que no se da nunca. Hay que pensar que esta misma figura presta servicios a muchos lugares que también se quedaron. Claro, claro, sí, 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 sí. No es solamente la provincia de San Luis. Bueno, Ministra, le queremos agradecer, ¿eh? Por, bueno, aclarar esta situación. Sí, que el público se tiene que quedar tranquilo, todo está normal, y nunca pasó. Suponemos que esto va a volver a pasar. Y vuelve a pasar, va a pasar mucho, muchos años. Claro, claro, totalmente. Bueno, esperemos que nos pase. Ministra, muchas gracias, ¿eh? Que tengan un buen día. Que tengan ustedes también. Muchas gracias.